Debido a las fechas conmemorativas de diciembre y por los meses de confinamiento que se ha tenido que realizar debido a la pandemia del COVID-19, la población puede haber ganado algunos kilos, esto por el relajamiento de los hábitos de alimentación, por lo que una vez que los festejos han terminado, es necesario regresar a las buenas prácticas, dado que los kilos que se van acumulando son en grasa y es mucho más difícil de bajar después, destacó Marcela de Jesús Vergara Jiménez. La directora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa manifestó que el aumento de kilos, los cuales van cuando menos de 3 por mes, se debe a que las personas deciden consumir alimentos sobre todo muy altos en azúcar, carbohidratos y grasas, pero algo muy importante, dejan de consumir agua y hacer ejercicio. Todos los alimentos y todos los grupos de alimentos nos proporcionan diferentes nutrimentos que son importantes para que mi cuerpo funcione adecuadamente. Por lo tanto, todos deben de estar incluidos, nada más que deben de estar incluidos en balance, organizados en función de lo que yo necesito. También, otro elemento que tenemos que visualizar mucho de evitar el consumo es de los azúcares refinados o los azúcares añadidos. Si usted ve ahí en el supermercado un jugo que dice azúcar añadida, ese no es un producto que tendríamos nosotros que recomendar. De verdad, vamos a ir mejor a los jugos naturales o inclusive mejor la fruta completa con todo y su fibra para que nosotros podamos obtener los beneficios completos de la fruta. La especialista en nutrición de la UAS mencionó que una vez que se termina el periodo de festividad y aún y cuando la mayoría de las personas aún permanecen en casa por la pandemia, es necesario hacer un alto y regresar a los buenos hábitos de alimentación en la idea de eliminar esos kilos ganados, por lo que exhorta a empezar a consumir mayor número de frutas, verduras y proteínas cocidas preferentemente a la plancha, además de regresar a beber al menos dos litros de agua diariamente, disminuir el consumo de refrescos y de bebidas azucaradas, al mismo tiempo realizar caminatas. Ya que nosotros sabemos que estos azúcares refinados, las grasas saturadas, las grasas trans, las grasas que están todas fritas y quemadas, provocan mucha inflamación en nuestras células y esa inflamación en nuestras células pues puede de alguna manera desajustar la funcionalidad de nuestro sistema inmunológico o inclusive sumar en el caso de que alguna persona se puede haya sido contagiada con el virus, entonces sumar a todo este proceso inflamatorio y generar un cuadro más desafortunado para la persona.